Ya hemos llegado. Esta tía es increíble. Mi bañador me hace daño. Parece pequeño. Juguemos al escondite. ¿Han visto mis niños? Mamá, estoy aquí. Tenía seis años esta mañana. Oh, no. Mamá, tengo miedo. Hay algo extraño en esta playa. Nos han elegido por alguna razón. ¿Qué sucede? No lo sé, no puedo pensar. No lo sé, no puedo pensar.